Tiene doble la vigo esta chica. ¿Qué esconde? Como un parecer para algunas personalidades de tipo obsesivo, ya sean fanáticos o con tendencia a las adicciones, experimentar amor romántico por figuras famosas y desconocidas. Fácilmente estas figuras son ubicadas en un lugar de absoluta idealización por el enamorado, de modo que una persona real jamás llegaría a alcanzar las ideales características de este ser deizado. A mí me pasó una vez. Con Vinny, de los patarratones de muerte. El blanco, el que tenía el parche, y andaba en moto. Mi mamá, muy asustada, me mandó al psicólogo. Dejando de lado la particularidad de que Vinny es un dibujo animado, me es imposible obviar que no es de su misma especie, y bla 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 ratón, bla 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 marciano, y no sé cómo se le llaman la xenofobia interplanetaria. Yo solo podía pensar, absorta, en mi nube de amor. Y si obviáramos también el asunto humano rodedor, Vinny no tan solo es una caricatura de un ratón marciano que por algún motivo desconocido vive en nuestro planeta, sino que acostumbra cargar armas de fuego diariamente a gritos de salchichas y rock and roll. Y tiene los altres rasgos narcisistas. But I don't care, if it takes me in his arms, the world is right, alright. Como pareciera no incomodarte su vanidad, me parece que de llevarlo al extremo deberíamos considerar el caso de que la relación llegara a mayores. Sería imposible este vínculo interplanetario. Y en caso de tener que trasladarse uno al planeta del otro, What's the difference if I say I go away when I know I come back Almighty someday For whatever my mouth is I am kings forevermore Abandonarías toda tu gente, tu gravedad, tu oxígeno por amor O aceptarías su sacrificio en caso contrario Las relaciones a distancia fracasan tarde o temprano Sí, eso. Y Vinny es una animación de un ratón de Marte. Esa es mucha, mucha, mucha distancia.